Buscando entre recuerdos En el tranviario, hoy tengo veinte años ajenos al dolor Si hubieran conocido lo lindo de esos días Yo sé que ellos dirían con nostalgia también Nuevos aires del cuarenta, si me dejara volver Este amigo no más écheme y llene hasta el borde de la copa de champán Esta noche les parras de alegrías, el dolor que hay en mi alma quiero ahogar Es la última parra de mi vida, de mi vida muchachos que sepan Mejor dicho se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchacho si la quiero y jamás no la podré olvidar Yo me emborracho por eso y ella quien sabe que hará Echemos o más champán que todo mi dolor, bebiéndole de ahogar Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue